Hola, hola mi gente, bella, bellísima, hermosa y hermosísima, muy buenos días. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo están esas vibras el día de hoy? Espero que hoy sea un día hermoso para que conecten con su mayor bien, que hoy sea un día hermoso para que se alineen con quien verdaderamente son, que hoy sea un hermoso día para que escuchen la voz de su alma que se expresa a través de su intuición. A mí me gusta canalizar mi intuición a través de estas cartas y de hecho voy a hacerles una pequeña lectura, pero antes de hacer esa lecturita quisiera hablar con ustedes de algo, de un tema muy especial. El fin de semana del 21 y 22 de octubre y luego el fin de semana del 27 voy a estar con Andrea Roa en su curso Canal Intuitivo Angelical. Este curso es maravilloso porque este curso tiene como objetivo que tú conectes contigo mismo, con tus ángeles guardianes y que tú aprendas a construir la confianza que requieres para alinearte con quien tú eres, con quien tú realmente eres. Durante estos cuatro días, Andrea nos regala la oportunidad de conocernos, de conocer y reconocer la voz de nuestra alma, de contactar, nos va enseñando a través de cada día cómo contactar con nosotros mismos y cómo contactar también con todos esos seres que nos protegen y con todos esos ángeles que están obrando nuestro mayor bien. En el primer nivel, tú empiezas como a conectar contigo y a escucharte, ¿no? Porque hay gente como yo que de repente canaliza para los demás, pero hay gente que lo hace para sí misma. Entonces yo creo que este primer nivel, aunque yo no he hecho estos cursos, pero lo voy a hacer, que eso también quiero contarles, voy a estar yo ahí, yo voy a ser estudiante de Andrea Roa y además voy a estar allí con ella. Entonces yo creo que va a ser muy interesante que tú te nos unas. Si tú sientes ese llamado, ¿sabes? Vuelvo atrás. De repente lo quieres hacer para ti, para aprender a conocerte y tal. O de repente, no, de repente quieres aprender a ser un mejor canalizador para darlo a los demás, para conectar con los demás. Eso también es válido. Entonces tengo un curso súper diseñado para que la primera semana tú como que conectas contigo y tú dices, ¡Berro! ¡Qué bueno soy en esto! Y de verdad que estoy conectando conmigo y tal y no sé qué. Pero tú sabes que cuando tú despiertas ese hermoso don en ti, tú no te quieres quedar con eso, tú quieres empezar a compartirlo. Entonces la siguiente semana Andrea te enseña cómo convertirte en un verdadero canal y cómo compartir ese mensaje con los demás. Entonces este videíto rico y divino es una invitación para que este mes de octubre, si estás en la ciudad de Santiago de Chile y quieres conocer a Andrea Roa y te gustaría también ser mi amigo y estudiar conmigo un curso de canal intuitivo angelical junto a esa colombiana divina que tantos amamos y que nos regala una conexión divina con nosotros mismos. Yo tengo mucho que agradecerle a esa bella mujer. Y nada, si tú quieres estar ahí, formar parte de ese equipo, ser un estudiante de Andrea, ¿sabes? Si quieres aprender de sus herramientas para aplicarlas en tu vida y en tu propio trabajo también, ¿no? Porque habemos trabajadores de luz como yo que también trabajo de esto y aprender herramientas de Andreita tan bella y que enriquecen mi alma. Yo creo que me va a servir muchísimo y me va a ayudar muchísimo. Entonces esta es una invitación para que tú te inscribas y hagas esos dos niveles de canal intuitivo angelical. También puedes hacer uno, contacta con ella aquí en mi historia, en mis comentarios, en mi vaina, en la descripción de este video. Tú vas a tener el contacto de Andrea Roa para el Instagram para que tú vayas y hables con ella. Y si tú le dices que vienes de parte de Luis Ángel, Andrea y su equipo te van a tener una súper de promoción, especialmente para ti. Así que vas a aprender a conectar contigo mismo. Vas a aprender a reconocer la voz de tu intuición. Vas a reconocer a todos los ángeles cómo se llaman, por qué están aquí, por qué vienen, por qué te escogieron o por qué tú los escogiste a ellos. Vas a aprender muchas herramientas para conectar con esa vida de tus sueños. Y además vas a estar cuatro días aprendiendo de Andrea Roa, co-creando conmigo, porque vamos a estar los dos, a lo mejor así como en el celular, frente a frente, canalizándonos información. Entonces va a ser un momento especial y un momento rico y una gran oportunidad para que tú, que eres un trabajador de luz, conectes con esa luz interior y empieces a crear la vida de tus sueños como dice Andrea. Te amo y nos vemos ahí. Chao, chao. Ya sabes, 22, 23 y 27 y 28 de octubre. Y si me equivoqué en la fecha, perdónenme, pero es la semana del 22 y la semana del 27 de octubre. Los espero ahí. Canal Intuitivo Angelical con Andrea Roa. Te amo. Nos vemos ahí. Ay, by the way, no, 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 nos vemos ahí hasta todavía. O sea, si nos vemos ahí, pero antes de vernos ahí, vamos a hacer una lecturita. Oh, no. La llave de la oración es olvidar lo que creemos que necesitamos. Olvídate de lo que crees que necesitas y recuerda que tú puedes crear la vida de tus sueños. Chao. Y en el próximo video les hago su super canalización especial. Una canalización especial para ti. Te amo. Y nos vemos allá con Andrea Roa.